Eh, cuando nos invitaron a participar en estas actividades de bienvenida, a mí me dio mucho gusto y pensé en hacer algo poco esperado cuando estamos iniciando una carrera, que es pensar en cuál va a ser mi trabajo. Puede ser raro, pero puede ser no. Realmente puede ser el planteamiento de un proyecto de vida, puede ser el planteamiento de una meta a cumplir, puede ser el saber que estamos en ese panorama, con ese panorama para lo que va a ser nuestra vida profesional. Yo creo que el primer punto que dice ahí, hoy inicia mi carrera y cuando termine, ¿qué haré? Y lo que sigue es bienvenidos. Bienvenidos a bordo. Estamos en un barco muy bonito. Barco no, porque barquemos, ¿no? Bueno, en realidad es casi todo lo contrario, ¿no? Es una carrera exigente, muy exigente. La Facultad de Ciencias se caracteriza por eso, pero es una carrera apasionante. Si estamos aquí es porque realmente nos mueve la naturaleza, nos mueve comprender ese campo de la vida y sus procesos y de dónde vino y hacia dónde va y por qué está así, por qué interactúa. Todas esas preguntas que los que vamos a entrar a biología sabemos, nos hemos planteado. Pero, bueno, hoy les quiero decir, esta es una carrera científica. Pero nos da una formación científica. La formación científica no nos forma como científicos. Para ser científicos tenemos que ir hacia el posgrado, a la maestría y al doctorado. Y entonces, entre tanto, ¿qué? ¿Cómo me voy conformando hacia la formación científica que estoy diciendo? Les voy a pasar algunos esquemas un tanto complejos, pero los llevo de la mano. Lo primero que quiero que vean es cómo nos forma la carrera y después hacia dónde los puede llevar. ¿Qué puertas les abre esa carrera? Entonces, este es un esquema de la formación integral. Y es complejo, pero mira, quiero que me sigan primero en esta parte. La biología, ¿qué me da? La biología como disciplina me da conceptos, teorías, desarrollos conceptuales y metodologías que refieren a una cierta información, como lo que les estaba planteando la doctora Lourdes en la plática pasada. Está hablando de cuestiones conceptuales, de los tejidos y de los órganos y de los genes y todo lo que pasa ahí adentro. Pero usando una herramienta muy importante que es la microscopía. Como ejemplo, me quedó perfecto. Entonces, esto parte de la biología disciplinaria tiene que ver con el desarrollo de los saberes conscientes. Y luego me voy al lado derecho. Esta columna vertical que tiene aquí una... La biología, digamos como carrera, en la institución de la UNAM, nos va a dar un sello muy peculiar. Y ese sello tiene los compromisos y responsabilidades que tiene la UNAM como institución autónoma y nacional. Que es la ICA y es gratuita. Y es gratuita en muchos sentidos. Y tenemos entonces una responsabilidad enorme de responder a la sociedad por esto que la sociedad nos brinda. Porque en realidad no es que sea gratuita. Todos los que trabajan y pagan impuestos están apoyando nuestra educación. Esa es el desarrollo de actitudes y valores conscientes. ¿Cómo yo me considero en la formación que me va a brindar la biología? Y la parte del medio es esta, la profesional. Porque en mi plática se trata del trabajo de los biólogos. Entonces, a ver, ¿me vas a hablar de biología o de qué? Sí, del desarrollo de la biología en la profesión. Y el desarrollo de la biología en la profesión tiene que ver con el desarrollo metodológico para resolver problemas contextuales. Esa capacitación que me da la carrera es la que me permite actuar profesionalmente en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Lo que me confiere la biología como disciplina es lo que me da la capacidad de ser competitivo a nivel nacional y a nivel global. Y lo que me confiere el sello característico del aula es lo que me atañe a nivel local y a nivel regional. La que sigue por eso. Entonces, ¿cómo es que el plan de estudios nos va a formar? ¿Qué es lo que esperamos ahí? Bueno, el plan de estudios tiene 17 materias obligatorias que nos da una solidez como biólogos competitivos en cualquier lugar del mundo. Pero después nos da 6 materias optativas y un taller que dura 4 semestres. Y estas, digamos estos 10 contenidos semestrales, nos dan la flexibilidad enorme que tiene nuestra carrera. Entonces, es... Ay, me pasaron la anterior, pero bueno, no importa. Antes de esta había otra diapositiva donde dice las áreas en donde se llevan a cabo los talleres. Pero miren la que sigue. Miren algo que es muy importante. En esos talleres se imparten por personal de los cuatro departamentos de biología, por los institutos que nos circundan y por otras instituciones externas a la UNAM. Entonces, son 29 facultades, centros o institutos de la UNAM y 18 instituciones fuera de la UNAM. Que imparten un total de 149 talleres. Son un chorro. Pero entran casi 600 alumnos por generación. Entonces, pues hay que cubrir, hay que dar cobertura para todos. Y eso es lo que se ofrece. Pero es muy interesante porque se ofrecen en áreas muy diferentes. Aquí les presento... Ah, bueno. Aparte de los talleres, vamos a encontrar también que se ofrecen como 120 materias optativas por semestre. Entonces, ustedes, lo que quiero expresarles aquí es la enorme cantidad de posibilidades que tienen para construir su propio perfil. Entonces, van a tener 27 materias comunes para su generación, pero después, todas las combinaciones posibles con esas 120 optativas semestrales que se ofrecen semestralmente y los talleres que son 140 y tantos talleres. O sea que realmente el potencial es enorme. Ahora, me doy tiempo un poco para explicar qué es este esquema. Este esquema es el esquema que propone Jorge González González de la Biología Integrativa y se los explico. De la diagonal hacia abajo, encontramos como los núcleos fundamentales de la biología. Las entidades biológicas trabajamos con celular, subcelular, individuos, organismos, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas, biofélicos. Los estudiamos organizados en dominios sobre reinos, ya les explicaba la doctora Lourdes en la plática anterior, los estudios que hacen para ver cómo están originados y conectados los seres vivos y actualmente el plan de estudios se aborda en cinco rayos, plantas, hongos, moneras, propistas, animales. También están las disciplinas analíticas, esas que estudian del individuo hacia adentro. Y entonces ahí está la fisiología, la genética, bioquímica, biología molecular, morfología, anatomía, etcétera. Todo lo que estudia del individuo hacia adentro. Y las disciplinas sintéticas, que organizan el conocimiento biológico bajo distintos enfoques. Ahí tenemos a la sistemática y la filogenia, a la ecología, biogeografía, paleontología y evolución. Entonces, esas son las disciplinas que integran a la biología como tal. Pero la biología o las ciencias biológicas, además tienen articulación y traslape con otras áreas de conocimiento. Entonces, ahí está, aquí, manera de conservación de recursos. Ahí están los ciencias, ciencias agropecuarias, pesqueras, biomédicas, etcétera. Tenemos, en la contraparte, aplicaciones y desarrollo tecnológico, ingeniería, ciencias ambientales, biotecnología, etcétera. Tenemos el fundamento de otras ciencias, matemáticas, física, química, geología, oceanografía, etcétera. Y algo muy interesante, muy importante, implicaciones y trascendencia social. Con la filosofía, la psicología, la sociología, la economía, la política, etcétera. Entonces, la biología no es algo aislado. La biología es algo que se entrelaza con las áreas, con las diferentes áreas de conocimiento de los humanos. Entonces, nos podemos enfocar a una cosa o a otra o a lo que sea. Y los numeritos en rojo, ¿qué quieren decir? Bueno, en los análisis, lo que les estoy presentando, los datos son tomados de tesinas que yo he dirigido en el área de investigación educativa. Ese es de un análisis de entre 2007 y 2017, en qué se han desarrollado las tesis. De lo que estamos hablando es cómo los forma, con qué los forma la carrera y más o menos hacia dónde se van orientando los alumnos. Entonces, por ejemplo, para disciplinas analíticas, 1.485 tesis. Para disciplinas sintéticas, 1.370 tesis. Para reinos y ramas, que es a lo mejor conducta o ciclo de vida o quién sabe qué, de algún ser vivo, 2.575 tesis. En el área de manejo y conservación de recursos, 604. En el área de implicaciones y trascendencia social, 613. En el área de aplicaciones y desarrollo tecnológico, 255. Y en fundamentos de otras ciencias, 65. Entonces, como les digo, ustedes pueden ir planteando el panorama. Hasta la semana que traen, empiezan a su primera clase. Pero ya pueden plantear ese panorama de, mira, hay todo esto. Voy estudiando, voy formándome, voy encontrando la solidez de mi carrera. Pero tengo esa visión hacia el futuro. Y entro ahora con las áreas de trabajo. ¿A dónde trabajan actualmente los biólogos? En el área de salud, muy importante. Hay muchísimas tesis, muchos talleres que tienen que ver con el área de salud. Y con el área de salud, desde el punto de vista de disciplinas básicas y otras que son realmente aplicadas. A veces las disciplinas básicas están más acá en las facultades. Pero también en institutos de salud se van a desarrollar este tipo de estudios. Y eso vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. En ecología y ambiente también vamos a diferenciar que hay algunos trabajos que tienen que ver con el desarrollo teórico en la parte de ecología. Con cuestiones básicas de modelaje, etcétera, que se hacen en biología, digo en ecología, pero, y ambiente, pero también están los trabajos que tienen que ver con manejo y conservación de recursos. Es decir, ya la aplicación de la teoría ecológica y combinada con economía política y social para ver cómo se hace el manejo de recursos. Hay muchos biólogos también trabajando en el área de educación, desde educación en posgrado, en licenciatura, en bachillerato, en educación básica, secundaria y primaria. Y se sorprenderán, pero sí hay biólogos trabajando en primarias, en escuelas primarias. Hay biólogos que trabajan en el sector agropecuario. Hay biólogos que están en piscicultura. Y entramos a otra parte que tiene que ver mucho más con la parte transdisciplinaria, es decir, ya no tan cercano a la biología, sino psicoconocimiento biológico, pero interactuando interdisciplinariamente con otros profesionistas. Como es la parte de la legislación, que es muy importante, muy, muy importante en sectores, en diferentes sectores, desde las propias cámaras, en los juzgados, o en secretarías, etc., donde se da la posición, el criterio de los biólogos para la aplicación a la legislación. En consultorías y peritaje, que también en cuestiones ambientales, en cuestiones territoriales, pero también en cuestiones legales. Entonces, hay, digamos, hasta una especialidad de peritos para trabajar con los jueces directamente, pero con ese conocimiento biológico que ellos requieren. Hay biólogos trabajando en criminología, hay muchos biólogos trabajando en divulgación, y hay otros biólogos trabajando en el sector comercial. Digamos que ese es como un abanico de lo que actualmente desarrollan los biólogos. Y lo desarrollan en dos sentidos, por eso hay dos triángulos aquí, a la izquierda, investigación y desarrollo tecnológico. Porque, como decía al principio, nuestra carrera es una carrera científica, y te da las bases para continuar en investigación sobre eso. Entonces, hay investigación sobre cada una de estas damas, que se lleva en los distintos institutos de nuestra universidad, y hay aplicación y servicios, es decir, hay biólogos que saliendo de la carrera, o inclusive antes, empiezan a trabajar en cuestiones de aplicación en alguno de estos ámbitos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que se están incorporando a una carrera científica, que les va a dar la formación científica, y que pueden plantear su vida académica hasta el doctorado y el postdoctorado, aquí en México o en otros países, pero también deben saber que van a ser capaces de desarrollarse en el campo laboral saliendo de la carrera. Eso es muy importante. No solamente formamos alumnos para nuestros posgrados, también formamos alumnos para nuestro sector productivo, para el mercado laboral. Y el mercado laboral como independientes, en la que siga. O en alguna institución, en alguna institución que pueden ser secretarias de gobierno federales, estatales y municipales, o delegacionales, como SEMARNATS, SAGARPA, etcétera, en organismos paraestatales, como por ejemplo la CONAVIO, en institutos nacionales del sector salud o del sector ambiental también, como el Instituto Nacional de Pesca o el Instituto Nacional de Ecología, que no es el Instituto de Ecología de aquí de la UNAM, es otro diferente, pero los institutos de salud, por ejemplo, en neurología, en pediatría, en cardiología, en cancerología, hay muchísimos talleres que van a este sector en esos institutos y luego por ahí se van quedando trabajando. En laboratorios clínicos y de genética, que ahora han tomado un gran impulso y también ahí pueden estar trabajando, saliendo de la carrera, en despachos de consultoría diversos, en organismos no gubernamentales, en ONGs. Entonces, en alguno de estos lugares pueden ustedes tener trabajo. Y esta plática de bienvenida tiene justamente ese sentido, el hacerlos pensar en su futuro, en saber que a partir del próximo lunes se van a enganchar en una carrera que es apasionante realmente, que les puede abrir muchas puertas en muchos sentidos, que nos da una formación no solo disciplinaria, sino multidisciplinaria, interdisciplinaria y también transdisciplinaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que aprender a trabajar como individuos, pero en equipo también, en equipo con otros biólogos y en equipo con otros profesionales, pero sobre todo, en equipo con otros seres humanos. Eso es fundamental para nosotros. ¿Qué característica va a tener un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cómo son esas personas? ¿Con qué valores? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué emociones? Con seres humanos, con seres humanos conscientes. Yo creo que si una semillita quiero sembrar en esta plática, es que sean muy buenos seres humanos y que le den a nuestro país lo que merece nuestro país. Gracias, Diolos. ¿Alguna pregunta que tengas? ¿No tienen dudas? Bueno, creo que fue todo. Entonces, un fuerte aplauso, por favor. Dejo mis datos. Yo estoy en investigación educativa y doy didática de la biología en la carrera, pero siempre son invitados si tienen dudas o si quieren de repente platicar. Ahí estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.